Bueno, buenos días a todas y a todos los que nos acompañan en esta mañana en la reunión de la Comisión de Justicia, pues damos la bienvenida aquí a la notaria público, la licenciada Ivonne Lemus Arellano, a través de plataformas digitales, pues tenemos al equipo técnico jurídico del Congreso, tenemos al licenciado José Ivonne Hidalgo, director de notarías de la Secretaría de Gobierno y bueno, pues el equipo técnico aquí del Oficina del Enlace Legislativo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Muchas gracias, diputado Gasca, por estar aquí con nosotros para sesionar. La diputada Cristina Torres acaba de mandar un mensaje, pues viene un poco demorada, viene en carretera desde Solidaridad, nada más que nos han advertido que hubo un accidente bastante complicado sobre la carretera, que ya viene, pero va demorada. Entonces, pues no sé, diputado Gasca y notaria Lemus, que está aquí de manera presencial, y a las personas que están siguiéndonos por la plataforma digital y a los muchos ciudadanos que nos siguen por las redes sociales, a los cuales les mandamos un afectuoso saludo. Si no tiene inconveniente, podemos demorar unos quince minutitos la sesión a que llegue la diputada Cristina Torres y que tengamos corum para sesionar. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues vamos a suspender por quince minutitos mientras llega la diputada Cristina Torres. Pues muchas gracias. 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 Gracias.